Acabamos de bajar del mall con una combi de una loco y media Dice Chris J Pesos de vlogs que me gasto Pesos de vlogs que me gasto... Duros... y todos los regalones de la casa tío así de hace ratito, de hace ratito es tío ahora nos vemos en un ratito más hace rato igual yo quería grabar con el Pablo se dio esta oportunidad y mejor aún en el EP entonces y ahora también salimos en el EP de él entonces en el álbum de él como doble hat-trick un hat-trick faltador así que maldito mi hermano feliz, contento con todo lo que está pasando en la industria, conmigo, con la carrera de él de pana mi hermano feliz, contentísimo sí, sí matando la liga, matando la liga sí, a mí me había sí, a mí me pusieron, me dijeron que aleta va bacán el Pablo volvió al trap igual sí, igual estábamos haciendo alto trap igual sí, igual yo empecé haciendo trap y ahora volviendo que igual estuvo fuerte la hora del reggaeton estuvimos todos haciendo reggaetoncito para las nenas ahí ¿cuánto vale tu outfit? yo creo que no sé, aquí hay arte como una loquita C8 gambita todo andamos, sí, igual andamos pesados no sé, es que estaba de como cien estos paren como cien lucas estos paren, ¿cuántas horas estamos? 120 120, esta es tan cara chuchito antes la compra yo en 50 perros el cinturón Gucci no sé, sus cuatro gambas esta bolera es de aquí de la marca chilena no sé qué, sí bueno, broma, sí está maldita la persona más importante de artistaje, de artistaje no sé, ¿qué crees tú? no, mamá yo iba a decir lo mismo yo estaba pensando lo mismo yo trabajaba en la feria cuando acabó los chicos me gustaba la gaveta me gustaba, sí certero certero sí, hermano ¿cuente trabajaba en todas las ferias? chinís, chinís, chinís ahí, tras siete ahí teníamos un tema, maldito no sé, el track siete del Chinese tras siete del de la gente ¿qué me puede decirte ese tema? salió espontáneo espontáneo yo estaba en el estudio llegó el espablo nos encontramos y me dijo oye, voy a terminar el don de verde ¿querí montarte? sí, a lo maldito lo mostró mano, cinco minutos le dije ya voy a grabar al toque graba el tiro se la tiró como galleta mano, de producción de mi compa aquí no tengo nada que ver pero le quedó buena le quedó buena es único en Sudamérica hermano sí, no esto súper valioso en verdad McLaren 720 720 720 mira, el Nico es principalmente el enfermo que me llama a las 4 de la mañana y me dice hermano tengo una idea esto, esto, esto para tal artista y para tal artista llamémoslo y propongamos eso ¿tenemos algún contacto con la NASA MAPO? en verdad como una dupla súper creativa y súper productiva por así decirlo de los dos hemos hecho o no sé buena pregunta hermano hemos hecho arte partimos haciendo el primero con Parcera Parcera Nanana Remix Nanana Remix Lonely Salgo Los Visualizers del King Llámame Bebé Me Pelea un tema del Tobal Perreo de Grimej Oa de Starly Sí, no ha pasado nada pero tenemos algo no jude Hay una buena química hay complicidad Sí, yo creo que hay al que le agarraron más cariño le voy a hacer a uno que yo no sabía que se llama Tengo Polola Nueva yo pensaba que no leía o sea no le tenía tanta expectativa y la gente lo recibió matones hermano y a ese ya que ha hecho que le va a tirarle su videito también hermano Sé por qué el Dicel pero por qué decidiste ocuparlo que lo hacía primero pero antes no tan brígido como dice como para prepararse para tirar el el chanteo y después dije oh lo voy a ocupar lo voy a patentarlo y era choco ya después lo exageré ya la voy y yo hoy como chapa de uno 25 pesos que me gasto y veo choco corten corten pedazo de plug que me gasto pedazo de plug que me gasto gasto llego palmo te explotó la tarjeta y no te conto gasto gasto que me gasto que me gasto y no te conto